¿Qué es lo que se llama Gabriel Dek? Me llamo Gabriel Dek, tengo 18 años, juego en Kimsa Santiago del Estero de Ala Pivot y también juego en la Selección Nacional. Para ser Ala Pivot hoy se está haciendo mucho hincapié en el nivel nacional, lo que es físicamente. Entonces él necesita ser más potente y mejorar mucho su lanzamiento de tres puntos, su cambio de velocidad, su hábito para defender. Esas son muchas cosas que él está predispuesto para aprender y seguir mejorando. Yo lo que tengo que mejorar es el tiro de tres. Creo que es una de mis debilidades en mi juego. Juego bien cerca del canasto, de frente, pero para ser un jugador bien completo tendría que mejorar el tiro de tres que lo estoy practicando. Trabajo en Club Kimsa, y bueno, tengo que mejorar el tiro de tres. hago la preparación física de Gabriel Dek. Kimsa es uno de los equipos más importantes de la liga en estos momentos, no solamente por la historia que tiene y por los resultados que años han tenido. En Santiago del Estero es uno de los referentes. ¡Bien Tortu, dale! ¡Bien! 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 Nosotros arrancamos en doble turno. Hacemos un bloque de preparación física que consiste en un circuito de coordinación, un estímulo intermitente que nosotros le llamamos, que se asemeja mucho en esta etapa a lo que es el juego en sí. Dentro de la cancha hay que tener un espíritu y un corazón tremendo y cada día de entrenamiento tienes que entregar todo y bañarte de sudor en el gimnasio, en la cancha, hacer horas extras, creo que eso te lleva a ser un jugador de Liga. Gabi, o Tortuga como le llamamos nosotros, por la posición donde él juega necesita tener un buen, desarrollado muy bien su físico, él lo está desarrollando, creo que va encaminado a ser un jugador profesional importante. Siempre con mi hermano teníamos un sueño que era venir a ver un partido no más de Quimza porque éramos unos apasionados y creo que la situación económica en mi casa no estaba bien, en la cual no nos podían traer y la verdad que haber llegado a jugar aquí y hoy estar jugando aquí es un sueño para mí. venir a jugar aquí se complicaba mucho, más venirme a vivir y dejar toda mi familia allá en Colombia, mis amigos, mi infancia, creo que me costó muchísimo al principio, pero de a poco con mi hermano nos fuimos adaptando y con toda la gente del club que nos fue apoyando, fuimos saliendo adelante. Bueno, conozco a Gabriel desde que ha venido de su pueblo a jugar, a integrarse aquí en el Club Quimza. Lo hemos alojado en una vivienda cerca de donde yo vivo, así que prácticamente estábamos en contacto todos los días. Me ayudaron en muchísimas cosas, en zapatillas, porque había llegado con un par de zapatillas todos rotos. La verdad que en ese sentido son unas excelentes personas a las cuales estoy muy agradecido que hoy mi carrera deportiva, que es muy corta, pertenezca también a todo eso. Tiene mucha hambre de Gloria, mucha hambre de Gloria. Aparte, este año, yo le digo a él, le vivo recalcando todos los entrenos, que él ha hecho un clip en su cabeza y se está esforzando al cien por cien. La verdad que este año creo que va a ser su punto de partida para llegar a lo que él quiere ser, un gran jugador de basquet. Para jugar un partido tienen que ser cinco y cinco, jugamos cuatro cuartos de diez minutos, en la cual los técnicos pueden pedir algún minuto, tienen tres minutos para pedir y tenemos un entretiempo de veinte minutos. Para ser ala pivot hoy se está haciendo mucho hincapié a nivel nacional, lo que es físicamente. Entonces él necesita ser más potente y mejorar mucho su lanzamiento externo, en lo que hoy estamos trabajando con su lanzamiento de tres puntos, su cambio de velocidad, su hábito para defender, esas son muchas cosas que él hoy está mejorando y lo bueno que él está predispuesto para aprender y seguir mejorando. Y yo lo que tengo que mejorar es el tiro de tres, creo que es una de mis debilidades en mi juego. Juego bien, cerca el canasto, diferente, pero para ser un jugador bien completo tendría que mejorar el tiro de tres que lo estoy practicando. A nivel nacional cuando fui a jugar y a nivel internacional no metí un triple nunca y de ahí me fui planteando que tenía que mejorar para ser un jugador más completo y poder sacar mucha diferencia. De la selección argentina el señor Tolcacher nos manda un correo diciendo los aspectos a mejorar, en este caso los lanzamientos de tres puntos, que nosotros lo practicamos después que termina la práctica él queda hacer, nosotros llamamos cosas adicionales, que es afuera del horario de entrenamiento, entonces hacemos a pie firme, que es preparado para lanzar, y lo que hacemos en velocidad, lo que él también está trabajando es salir después de un pico o de una cortina para buscar efectividad. El lanzamiento es de 6'75", o sea, fuera del semicírculo de tres puntos, la línea de tres puntos, y tiene que mejorar la velocidad y la técnica que hace el muñequeo. Un jugador siendo completo, la verdad que tiene muchísimas chances de todo, por eso creo que abajo del aro tengo buenos movimientos de frente y me faltaría el tiro de tres, que lo estoy mejorando. Como entrenador, primero como santiagueño que somos, orgulloso de que él ha salido del interior de Santiago del Estero, que no hay competencia coloniadora a 174 kilómetros de Santiago, tuvo que dejar su familia, y que él sea goleador de un mundial como ha sido el año pasado, que esté, como lo dijeron los máximos entrenadores del básquet argentino, como una renovación de la generación dorada, así que creo que es un orgullo muy grande. Me llamo Nora Luna, soy la mamá de Gabriel Dec, que juega en Quinza y en la Selección Nacional. Colonia Dora es un pueblo que está a 170 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero. Acá es donde nació Gaby. Comencé jugando atrás de mi casa en un aro que lo armamos con mi hermano. La verdad que ha sido una historia loca la mía, ¿no? Este es el aro que hace, cuando Gaby tenía ocho años, le ha puesto el padre, los amigos, el padre, y bueno, es aquí donde él entrenaba. Y el aro es un manubrio de tractor que lo hicieron ellos. El Club Mitre es el club del barrio, es el club del pueblo, donde van a jugar todos los chicos. Es donde ha empezado a jugar Gaby, en serio. Hola. Hola, mamá, ¿cómo estás? Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Aquí, estoy con el mortal. Creo que Gabriel le extraña, coloniadora. Es su pueblo donde nació. Bueno, hijo. Dale. Abramos después. Dale. Un beso. Te amo. Te quiero mucho. Dale, dale. Chao. Los sueños de Gaby, cuando era chico, quería conocer la cancha de quinza. Quería ver un partido de quinza. Y, bueno, siempre me pedía que le lleve a ver un partido de quinza. Nunca pude llevarle a ver un partido. Y, bueno, hoy está jugando ahí. Él tenía una gira previa al Mundial de Lituania del año pasado. Y tenían que hacer una gira de amistosos por Europa. Y nosotros siguiéndolos por internet, por online, de cómo iba, cómo iba. Y, bueno, entonces, él a llegar a Buenos Aires mandó un mensaje diciendo que extrañaba que había andado en Francia, en España, pero que extrañaba a su coloniadora. Así que creo que eso marca a la persona que es Gabriel, ¿no? Bueno, chicos, comenzamos la práctica. Van con el profe Cristian a hacer la entrada de calor y hacemos un juego. Yo me quedo con Gabriel para darles una indicación. Van con el profe Cristian. Bueno, Gaby, este, vamos a hacer la práctica especial que lo hacemos habitualmente para mejorar tu lanzamiento de tres puntos. Lo que nos ha mandado de la confederación, de la selección, que tenemos que mejorar tu lanzamiento de tres puntos. Que queremos las mejores condiciones para que vayas al Mundial, al 3x3, a Indonesia. Programamos los partidos para un entrenamiento especial para él. En el caso que continuamos en el aspecto que él salga a jugar y tirar de tres puntos. Es una situación real de juego porque no es lo mismo que tire solo, que esté con marca, que sea un ritmo de juego. Entonces, es algo que lo va a ayudar a él. Cada lanzamiento vete corrigiendo y lucharla que es una oportunidad única de la vida y aprovecharla y entonces es el momento que vos tienes que despegar. Entonces, hoy te he visto con muchas dudas, te repito, estabas indeciso. Entonces, toma el protagonismo que te lo mereces y hacer las cosas bien. Lo que más quantidade dezialistas ha mostrado, ¡cuáles y ceros! ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que estamos muy bien con mi hermano y podemos ayudar a mi familia, a mi papá y a mi mamá. Creo que ese siempre ha sido un sueño para mí. Y cuando tengo un par de zapatillas o ropa o algo, ayudo a mis amigos, a la gente que creo que no tener es muy feo. Porque uno cuando es chico y no tiene, se siente muy feo, una sensación muy fea. Y hoy que tengo, creo que intento ayudar a toda la gente que no tiene. ¡Suscríbete al canal!